Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, hay situaciones que superan a veces la cuestión informativa y uno intenta ser respetuoso, cauteloso, prolijo, no desbarrancar o caerse a la banquina. Pero sinceramente, también hay veces en que llama mucho la atención y todo esto casi que uno no lo puede cumplir cuando se tratan de eventos especiales. Yo no sé sinceramente qué le está pasando al poder político del Partido de Patagones, porque esto ya de alguna manera, en cierta forma, también ocurría en la gestión del ex intendente Sara, en la actual gestión del intendente Marino se ha pronunciado y tiene que ver con la escuela agraria Carlos Espegacini. En lo personal, para mí es una escuela emblemática de la provincia de Buenos Aires y ni qué hablar de Carmen de Patagones. Pero, como lo veo yo, probablemente lo ven muchos vecinos que diariamente nos cuentan y nos dicen cómo ven a la escuela y cómo creen que se va perdiendo día tras día. Ante las situaciones vividas con respecto al tema tierras, capítulo aparte y que ya es un hecho consumado, no vamos a avanzar en ese territorio. Pero ahora, el 26 de diciembre, hace poquitos días atrás, ustedes veían una nota con el director del establecimiento, y anoche, nuevamente y por tercera vez, le roban los cables así en la escuela Espegacini. Cables que llevan el servicio de electricidad, con lo que eso conlleva en cuanto a lo que pasa. Por un lado, la pérdida de iluminación, y en este caso es aún más grave, porque el cable que se robaron en las últimas horas es el que llevaba electricidad al tambo, y el que además mantenía con energía las cámaras de seguridad. Bueno, ahora se lo robaron. Es decir, una vez más, otro golpe para la escuela Espegacini. Pero no es el único. ¿Y por qué hablo del poder político? Porque si el poder político alguna vez aunara esfuerzos, unificara criterios, podrían trabajar en conjunto, al menos por temas de los que ellos deben de considerar menores como este. ¿Cómo puede ser, le pregunto a ustedes, y dejen su comentario, a pie del video, que la escuela Espegacini no tenga un sereno? Con el predio que tienen. No tienen un sereno. Pero por si esto fuera poco, no sé si ustedes saben, que allí duermen los policías del Operativo Sol. La verdad que tienen muy buen sueño. Deben de terminar su jornada realmente agotados porque apoyan la cabeza en la almohada y se puede venir el mundo abajo en la escuela Espegacini y que no se enteran ni ven absolutamente nada. Ahora, por si esto fuera poco, tengo información de fuentes más que confiables que días pasados alguien aportó elementos donde se mostraba claramente que en una cuenta de Facebook había un individuo que estaba vendiendo cables. Si esos cables eran o no de la escuela Espegacini, bueno, lo tendría que determinar quiénes investigan, quiénes tienen que hacer justicia, quiénes tienen que trabajar en beneficio de la gente. Desde que quienes tienen que hacer eso recibieron esta información, a la fecha no dieron a conocer ningún resultado positivo al respecto. Sabemos que en el día de hoy también se le pidió a las autoridades del establecimiento que hicieran la denuncia. Yo te pregunto, ¿con qué ganas van a ir a hacer la denuncia si en el término de 30 días la robaron tres veces en, repito, en un establecimiento educativo emblemático y que el poder político desde sus distintas acciones lo mira como que nada tiene que ver o como que es arena de otro costal? Una verdadera pena porque, repito, la escuela Espegasini significa mucho no tan solo para Carmen de Patagones, significa mucho para la provincia de Buenos Aires y significa aún más para la gran cantidad de alumnos que pasaron por el establecimiento educativo. A mí me parece también que quizás sea un buen momento para que aquellos que sienten a la escuela Espegasini como propia de alguna manera nos juntemos y les demos una mano con lo que se puede hacer en función, repito, de que los que tienen que dar la respuesta no lo están haciendo. Por ejemplo, no tienen un sereno. Algo vital, algo elemental. La pregunta del millón en estos tiempos de crisis y de no hay plata, ¿cómo van a reponer este cableado tan importante que ahora ha dejado prácticamente a la deriva a la escuela Espegasini porque, digo, ya no se pueden utilizar las cámaras para controlar y alguno me va a decir Hugo, estás contando esto y no deberás hacerlo. Si lo estoy contando para que aquellos que tienen que tomar decisiones y acciones lo hagan en el menor tiempo posible. Porque quizás mañana estemos hablando no de la falta de cables sino de otros robos más importantes que también pueden llevar adelante en la propia escuela y como además los del operativo Sol son de sueño muy pesado y repito, puede ocurrir un terremoto en la escuela que no se van a enterar y como no hay sereno ahora además hay que incorporarle esta situación. Así que sería bueno que, por ejemplo, las autoridades determinaran de alguna manera algún rondín, alguna forma de custodiar la escuela hasta que se recupere el cable y se recuperen las cámaras. y por sobre todas las cosas que quienes tienen que tomar decisiones y o hacer gestiones lo hagan lo antes posible para que el establecimiento educativo vuelva a tener un sereno que por lo menos podrá ayudar a intentar evitar estos hechos de inseguridad. Repito, dejen sus comentarios al pie de este video sobre lo que piensan de esta situación. Me da la sensación que la escuela es Pegasini si no fuera por las autoridades del establecimiento educativo por los docentes y por algunos allegados la estaría pasando peor aún porque el poder político lejos de preocuparse y ocuparse de los problemas que tiene esta institución educativa emblemática la está dejando que se hunda cada día más. Una verdadera pena. Dejen sus comentarios. Gracias.